Hace poco más de dos años me diagnosticaron cáncer de páncreas. Hace poco más de dos años mi vida tomó un rumbo nuevo. Recuerdo perfectamente el día que iba al hospital para hacerme una ecografía, pues en la analítica estaba todo bien, excepto por la bilirrubina, que estaba muy alta. Subía las escaleras pensando que quizás tenía hepatitis y que cuándo y cómo me la habrían contagiado. Ni se me pasó por la cabeza tener algo así. Estaba a punto de cumplir 40 años y me creía inmortal. Al salir de la ecografía me eché a llorar. Pues fui consciente de lo que tenía encima. En mi cabeza retumbaba la frase de la señorita que me hizo la eco. Veo un tumor en el páncreas. Y parece ser que se dio cuenta del impacto de lo que acababa de decir. Que intentó suavizar añadiendo, pero esto es una imagen muy tosca y no se sabe bien de qué tipo es. Pero yo sí lo sabía. Y así fue. No voy a negar que me asusté y mucho. Pero también supe mientras lloraba desconsoladamente que no había llegado mi momento aún. Supe y sé que la vida me estaba dando una oportunidad para cambiar, para conocerme, para quererme y disfrutar de los millones de cosas maravillosas que tiene. La enfermedad nos trae obstáculos que salvar, pero no son insuperables. Podemos con ellos. La enfermedad nos habla de nosotros mismos y nos da una información valiosísima, si sabemos escuchar. Nos enseña a ser fuertes y a saber que no estamos solos. A tener fe porque solo nosotros sabemos hasta dónde queremos llegar. A seguir viviendo como inmortales, aunque con más consciencia del valor de la vida. A querer nuestro cuerpo, a integrar la enfermedad en nuestra vida como una cosa más. A cuidar nuestra mente, a acoger esta enfermedad con cariño y amor, pues nos hace aprender multitud de cosas y sobre todo a vivir más felices. Este no es mi testimonio. Es el de mi hermana Olga, que falleció el pasado diciembre de cáncer de páncreas. Sin tiempo para poner en práctica todo lo que había aprendido con esta enfermedad. Ayúdanos a conseguir tiempo para los enfermos de cáncer de páncreas.